...manzana desocupada frente al malecón de Tarqui. Allí, Gustavo Espinoza pudo conversar con un hombre de 90 años que le daban por desaparecido el día del terremoto. A continuación, le contamos a usted. Decenas de familias permanecen frente a sus casas en el sector de Tarqui, en Manta. En este megalote desocupado, donde se montó un albergue, está don Luis Medina, quien se daba por desaparecido luego del terremoto del 16 de abril. Marlene, soy tu papá. Te llamo, no te preocupes, no estoy demasiado viejo. Fabricio Quijije ayudó al hombre nonagenario para que alcance a llegar a una zona fuera de peligro. Le hemos dado todo y me fui a correr. Cuando lo oí, lo cogí, lo saqué, lo puse para acá. El alcalde de Manta llegó a dialogar sobre el estado de las viviendas, cuyos propietarios permanecen frente a ellas. Lo que le he dicho a la ciudadanía es que en estas viviendas lo que hay que apreciar es la estructura, columnas, vigas, liotas, para ver si están de alguna manera afectadas. A la par, llegó el alcalde de Daule, provincia del Guayas, a dejar ayuda humanitaria en representación de su cantón. Donaciones del pueblo de Daule, generosa y humanísticamente, viene colaborando para entregar ayuda a los cantones de la provincia de Manaví, que están en desgracia. Agua, ropa, víveres, medicina, colchones, alimentos no perecidas. Es la solidaridad que se mantiene desde todos los rincones de la patria hacia las familias afectadas por el terremoto en Manaví y el sur de Esmeraldas. Con imágenes de Javier Alarcón, Gustavo Espinosa, Ecuador TV.